Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Premio Planeta. Recorriendo la ciudad de Santa Fe, nos vamos a Ulemar Belegrini, 2964, Planta Baja. Categoría Medios de Comunicación Radial, Rubro, Radio de Frecuencia Modulada. El Premio Planeta Nuevo Milenio 2010 es para... Radio 1 de Plata. 101, 3 megahertz. ¡Fuerte el aplauso! La 101 fue la primera divisora de frecuencia modulada estereofónica del litoral al argentino. Transmite desde la ciudad de Santa Fe para una región cuyo potencial de audiencia está estimada en un millón de oyentes. Durante las 24 horas del día, es parte integrante de la cadena de santificado de Radio de Plata. ¡Adiós, 30! Bueno, muchas gracias a Raúl, a toda la gente de los Premios Planeta. Agustina es una de las representantes de la audiencia de Radio 1, porque ella prácticamente escuchó la radio desde la panza. Y recién mientras veía al resto de quienes estamos disfrutando de esta cena esta noche, pensaba... Santa Fe tuvo hace 22 años la oportunidad de descubrir la frecuencia modulada estereofónica a través de 101.3. En ese momento, Radio CC, Radio 101, muchos de los que están acá y que estuvieron también en este estrado, pasaron por lo que es hoy Radio 1. Con tantas emisoras en el aire, hay que darle las gracias a los oyentes que todos los días siguen eligiendo nuestra frecuencia, siguen teniéndonos en sus casas y siguen disfrutando del mensaje que damos a través de la radio. La radio que sigue siendo ese medio tan maravilloso que nos permite comunicarnos día a día con toda la gente. Muchas gracias. ¡Fuerte un aplauso para ellos, señores! ¡Noche de emociones y la entrega de los Premios Planeta Edición 2.10! ¡Noche de emociones y la entrega de los Premios Planeta Edición 2.10!